La Argentina enfrenta una crisis económica y social que ha asumido a la población en la desesperación, con un impacto devastador en las infancias. Con una pobreza que alcanza al 54,9% y una indigencia del 20,3%, según la OCA en el primer trimestre de 2024, las políticas actuales han fracasado en proteger a los sectores más vulnerables, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes. En menos de un año, 6 millones de personas han caído en la pobreza, sumergiendo a la infancia en un contexto de carencias y desesperanza. La inseguridad alimentaria es uno de los síntomas más devastadores de esta crisis. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la OCA, el 32,2% de los niños, niñas y adolescentes en áreas urbanas se enfrentan inseguridad alimentaria total y el 13,9% sufren inseguridad alimentaria severa. En el área metropolitana de Buenos Aires, de estas cifras son aún más alarmantes. El 35,5% de los niños, niñas y adolescentes viven en inseguridad alimentaria total y el 16,5% en situación severa. Estos números no solo reflejan la falta de acceso a una alimentación adecuada, sino también la profunda desigualdad que afecta a nuestra sociedad. La inseguridad alimentaria es uno de los síntomas más devastadores de esta crisis. La falta de un enfoque integral y sostenido en políticas sociales refleja una indiferencia alarmante hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Este contexto económico también ha deteriorado otros aspectos fundamentales para el desarrollo infantil, como la educación. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 23% de los niños y niñas de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, mientras que el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no ha terminado la secundaria. Estos datos revelan un sistema educativo que, pese a los esfuerzos tanto de la gestión pública como privada, sigue siendo incapaz de garantizar el acceso y la continuidad educativa de miles de jóvenes, comprometiendo su futuro y el de la nación. La tasa de desempleo y la pérdida de 380.000 cuentas sueldo representan tragedias humanas con vidas y sueños destruidos. Los salarios se han devaluado un 35,3% y los audios han caído un 47%. Incapaz de sobrevivir con sus ingresos, La población decude al crédito en un intento por mantener sus hogares a flote. Además, las tarifas domiciliarias han subido entre un 180% y un 840%, convirtiéndose en una carga insoportable para la clase media y baja. La producción de autos ha caído un 35,7%, la construcción un 43,2% y la capacidad instalada en la industria se ha reducido al 56,8%. Estos indicadores reflejan un país paralizado por la inacción gubernamental, mientras las tarifas de transporte han aumentado un 574%, afectando directamente a los trabajadores. El endeudamiento familiar se ha disparado un 1.360%, forzando a las familias a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas. La caída del patentamiento de autos en un 44% y la situación crítica de las pymes, con maquinaria en subasta y suspensiones, son señales de un mercado en colapso. La construcción ha disminuido un 82%, dejando a 280.000 trabajadores dependientes del seguro del desempleo. Incluso el consumo de medicamentos ha bajado un 44%, lo que refleja que la gente no puede ni siquiera cuidar su salud. El gobierno ha permitido la injerencia del sector privado en la política educativa, adoptando planes promovidos por empresas privadas y fundaciones que impudizan una tendencia privatizadora y tecnocrática. Estos planes, basados en diagnósticos incompletos y celiados, no abordan las verdaderas necesidades del sistema educativo argentino. La falta de prioridad a la educación es evidente en el brutal ajuste del presupuesto educativo, el desinanciamiento de partidas, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la interrupción de programas escolares nacionales. En lugar de fortalecer la infraestructura educativa, se adoptan medidas que socavan sus cimientos, poniendo en riesgo el futuro de nuestros jóvenes. No podemos permitir que la educación, un pilar fundamental de nuestra nación, sea relegada a un segundo plano. La crisis económica debe ser abordada con políticas integrales que prioricen el bienestar de las infancias y aseguren un futuro digno para todos. La educación debe ser considerada y respetada como un derecho social y humano, inclusivo y de calidad, con recursos suficientes provenientes del Estado, no un negocio más para empresas privadas y fundaciones. Si algo no podemos en presencia de esta realidad, es ser indiferentes. Es nuestro deber luchar para que la educación no se convierta en un privilegio para unos pocos, sino en un derecho humano fundamental accesible para todos.